¿Estamos todos ya? Bueno, pues empezamos. Hola a todos y bienvenidos a esta ciudad de La Mancha, de cuyo nombre espero nos acordemos y no olvidemos ninguno de nosotros cuando acabe este bonito fin de semana. Para los que no me conocéis, soy Marcos, soy madrileño, pero vivo aquí en Toledo y ella es Daniela, ella vive aquí en Toledo y bueno, empieza ya a hablar y ahora continúo yo. Buenos días a todos, bienvenidos a Toledo, a esta ciudad de La Mancha, de cuyo nombre quiero que todos nos acordemos a partir de aquí. Y como ha dicho Marcos, yo me llamo Daniela, vivo en Toledo pero soy de Bulgaria, por eso vais a ver este acento que no es muy toledano. Quería deciros que cuando me propuso Joli hablar, inaugurar el decimoquinto encuentro de la Fundación, mis primeras palabras fueron no, no lo puedo hacer, porque nunca he hablado en público y por mi tartamudez he tenido muy mala experiencia, supongo como todos los que estamos aquí. Cuando tenía 10 años tenía que hablar en mi clase, en una reunión con los padres, con buenos, como todos hacemos, y cuando me tocó a mí, yo me quedé no tartamuda, sino muda. O sea, yo salí y tal cual salí, me senté. A partir de ahí me quedé en la sombra de todos los eventos, de la clase, no participaba en nada, hasta que un día me cambió el chip, así de repente, y dije que esto a mí no me va a hacer sufrir más. Digan lo que digan la gente, piensan lo que piensen, yo voy a hablar, y desde entonces no paro de hablar. Y muchas veces me dicen, cállate un poquito, ¿no? Que ya toca a otros. Entonces, yo tartamudez desde los cuatro años, dicen todos de un accidente de tráfico que tuvimos con mi padre, mis padres me han llevado a todos los logopedas, curanderas, famosas, no famosas, hicieron todo lo posible para que este problema no existiera. A pesar de todo, pues se insiste y existe. He tomado muchas infusiones para tranquilizarme, me daban de todo, pero efecto cero. Por eso digo, hasta que no os cambiéis vosotros mismos el chip, eso estará ahí, como a mí también. Quería deciros, no voy a anteceder mucho, como estamos en Toledo, en Castilla-La Mancha, y la inspiración de este encuentro es el Don Quijote, quería leeros un pasaje del libro, que por cierto, cuando lo estudiábamos en el instituto, y lo teníamos que leer, porque en el instituto estudiábamos Don Quijote, Amlet y toda la literatura clásica, pues yo no me lo leí, porque como estaba tartamuda, y me aprovechaba que a mí no me van a tocar a decir, oye tú... Pues yo no me lo leí. Sí, he leído pasajes, pero no el libro entero. Entonces, pero he cogido aquí, en español, el pasaje que... Uno de los pasajes, porque son muchos, los que a mí me afectan, y espero que os toque también a vosotros. El miedo que tienes, dice Don Quijote, te hace que ni veas, ni hoyas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos, y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diera mi ayuda. Con eso quiero decir que no tenemos que tener miedo a hablar. Porque el miedo nos hace de tartamudear más, por lo menos a mí. El miedo de que, ¿cómo lo voy a decir? Eso no existe. El miedo tiene que estar en el pasado. A partir de aquí, no hay miedo en hablar. ¿Y ahora puedo dar? La palabra Marcos. Gracias. Gracias. Gracias.